Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. De blanco, con banderas de México, pancartas y al expresidente Vicente Fox de respaldo, ciudadanos se manifestaron en apoyo al movimiento nacional Marcha del Silencio en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los alrededor de mil manifestantes caminaron por la calle Madero. Al inicio lo hicieron en silencio, sin embargo, tras algunas consignas de apoyo a López Obrador, comenzaron a responder con frases como ya renuncia AMLO. La marcha tuvo eco en otros municipios del estado, como Encelaya o Irapuato, en donde un grupo de personas se manifestaron para exigir al gobierno de López Obrador que garantice seguridad, educación y vivienda. El abuso de autoridad, de profesores, acoso escolar de otros compañeros y la nula respuesta de directivos llevó a Paola Untiveros a abandonar su educación de nivel medio superior en el Conalep de León, lo que comenzó como una queja de la alumna por la falta de atención de una maestra en clases, se convirtió en una persecución por parte de los profesores y la directora del plantel. El caso ya se encuentra en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, así como en la Secretaría de Educación a nivel federal. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Después de 38 años y a consecuencia de los problemas de inseguridad, las taquerías AMI en Irapuato cerraron sus sucursales dejando a más de 30 personas sin empleo. A través de su cuenta de Twitter, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato, Sofía Huet, publicó que se brindará la atención que se requiere al caso y que por ello se había establecido comunicación con los dueños de estas taquerías. Cabe destacar que a mediados del mes de marzo, el Antro Luca, ubicado en la Plaza Las Palmas en Irapuato, también anunció en un comunicado su cierre temporal, atribuyendo esta decisión a los problemas de inseguridad dentro del municipio. Mantente al pendiente de la información a través de zonafranca.mx y a nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!